Bien, vamos a ver la atención básica, atención básica común. Estamos viendo un paciente que llega por primera vez. Ahí hacemos la compresión y observamos que hay un poco de uña que comprime y que ese es el pequeño dolor que siente. Estamos viendo que el segundo dedo cabalga sobre el primero. Seguimos viendo el resto de las uñas. Nos vamos al otro pie, al pie derecho. Ahí se nota que el calzado choca, el dedo alus choca con el calzado. Y bueno, procedemos ahora a hacer la asepsia. Lo realizamos con 0 grams. Jabonoso, es nuestro antiséptico estrella del consultorio y de la línea Mirabai. Esa fricción es muy importante con nuestras propias manos. No estamos utilizando algodón. También tiene que ser algo de mucha fricción para arrastrar. Y luego, con papel, terminamos de hacer la limpieza general. Y también arrastrando, por supuesto, para quitar las células muertas. Bueno, ahora procedemos a hacer el ablande. Lo realizamos con epiderolán. El epiderolán es muy importante para aflojar todas las durezas. El instrumental está en el cuarzo y lo enfriamos con el oxider. Aquí tenemos el alicate recto. Veamos la punta, muy importante. Es exclusivo este alicate para las uñas encarnadas. Pero, también lo utilizamos para las uñas en general. Ahí te estaba mostrando la toma posicional. Seguimos avanzando. Vamos al cuarto dedo. Ese movimiento que yo hago es para mostrar que el alicate funciona como pinza. Ese es el efecto. Esa vibración que hago es para demostrar que la uña está bien tomada. Que es muy importante. Porque el alicate funciona como pinza. Y necesita tomar bien la uña para luego cortar. Con la punta del alicate mismo estamos haciendo una exploración. Y ahora, seguimos con el otro pie. También, cortamos lo que hay que cortar. No, 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 si no hay uña para cortar, no cortemos. Porque parece que muchos creen que con el alicate hay que cortar lo que no se debe. No, 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 lo que se debe, no. Cortemos todo lo que se puede. Bien. Con mucho cuidado. Ahí está. Demostramos que la uña está bien tomada. Cortamos. Vieron que el dedo, hay un dedo que tapa, ¿no? Eso es para evitar que nos salte la uña sobre nuestro cuerpo. Tomamos la fresa K2. Es una fresa, una mini fresa, para limpiar los surcos y los bordes de las uñas. Con mucha suavidad. No podemos ejercer mucha presión en el fondo del surco con esta fresa. Porque podemos lastimar el tejido. De esta manera también nos sirve para deslaminar sin inconvenientes. Acá había un poco de dolor, dijimos, al principio. Y con la aumentación permanente, quitamos un poco de presión, rebajando la uña. La rebajamos en forma lateral, en forma profunda. Y el dolor desaparece. Esta es la técnica húmeda que desarrollamos en Optium. Siempre tenemos un algodón cargado con el 0 grams. Y apenas se nota que lo tenemos. Y ya tenemos un algodón cargado con el tono cargado. Observamos cómo hacemos la humectación. Bien. Punto de apoyo. Qué importante el quinto dedo. Al tono lo tomamos como lápiz. Y ahora, aflojar la presión del surco. sin ninguna herramienta o formón o nada raro para no lastimar es muy simple con una fresa una mini fresa pero no muy grande tiene que ser una mini fresa que realmente se adapte perfectamente al espacio del sur o el canal seguimos humectando nuestras uñas para colocar un fresón y este fresón ahora es el que va a terminar y dar terminación a todo lo que hemos hecho en las uñas siempre por supuesto humectando ahí seguimos con la humectación con el 0 branch ahora con respecto a la fresa no necesariamente tiene que ser un fresón como están viendo en este momento vean como también la toma posicional de la luz para que no se escape bueno para tener mejor manera de tomarlo y poder fresar suavemente y quitar cutícula y emparejar la uña decía que la fresa no siempre tiene que ser la fresón de acero si tenemos una fresa cónica en punta roma de diamante la más fina de color amarillo fabuloso se identifica con una línea amarilla no las fresas que son suaves cuando son fresones que están que mejor dicho están si son de cerámica hoy están muy de moda imaginen que este vídeo tiene muchos años ahí está perfectamente pero de la misma manera que pasamos el fresón podemos pasar el fresón de cerámica como tenemos humedad nuestras manos a veces friccionamos con nuestras propias manos para humectar igual el algodón se nota que lo tenemos entre los dedos y siempre cargado pero que no esté tan apelmazado el algodón porque si no se pierde el efecto para humectar bueno así seguimos hasta dejar las uñas parejas si aparece algo que consideramos que hay que darle al alicate lo hacemos bien ahora le tocó el tiempo del bisturí en este caso es una hoja 10 estamos haciendo la técnica raspado observemos como tomamos el bisturí se traba en el quinto espacio puede ser en el cuarto espacio perdón o en el tercero como tomamos la hoja el mango mejor dicho de esta manera podemos hacer una exfoliación o un resecado sin ningún problema en el caso de haber realizado ya el trabajo con bisturí y podemos pasar el disco esmeril húmedo suave con presión y a baja velocidad digamos que no es que hay que aumentar la velocidad este es un torno colgante utilizamos el pedal el pedal apretamos le damos señal al pedal y aflojamos y así sucesivamente pero digamos que el esmeril no está circulando permanentemente es con mucha presión de a poco y suave y de esta manera tenemos un acabado excelente técnica golpe técnica golpe a veces es tan bien es importante golpear suave son las distintas formas de utilizar el disco esmeril siempre humectando bueno estamos haciendo una observación preguntando si le duele porque vino con dolor era la primera vez que venía nuestro paciente al consultorio en este momento hacemos el acabado final con lo sider lo sider deja refrescada la piel suave tiene mentol alcanfor manzanilla es un producto muy noble que genera una sensación y un aroma hermoso en el pie y acá estamos con la crema homelastic si queremos porque el paciente nos dijo podemos necesito que me apliquen un poco de crema me gustaría bueno no es lo que nosotros acostumbramos nosotros terminamos siempre con lo sider y en este caso bueno seguimos aplicando lo sider para estirar un poco más la crema pero en general se pierde mucho tiempo con la crema y no tiene sentido pero si podemos recomendar la crema a nuestro paciente y decirle bueno esto se lo aplica usted en su casa a la noche o durante el día para mantener la piel humectada tersa bueno como ya sabemos que es la humedad y elasticidad que produce homelastic